Me pasó en una novela donde una de las protagonistas no nos llevábamos bien y entonces yo traté de apaciguar las aguas y entonces nos pasamos grabando ocho meses de una novela como gallos de pelea, como perros. ¿Y por qué será que a lo mejor nada más te vio y me cayó mal? Pues no sé, fíjate que a lo mejor no teníamos química o teníamos demasiada química. Y entonces me dice la chica, este, ¿te puedes hacer una entrevista? Y me dice, sí, me dice, sí, me dice, y lo primero que me dijo, oye, tú no te llevas con tal. Digo, ay, eso no es nuevo, lo sabe todo mundo que no nos soportamos. A la semana, una semana antes de que acabara la novela en portada, Julio Manino nos dice que odia y no soporta a... Me habla Angeli Nesma Dorada. ¿Qué hiciste? ¿De qué, Angeli? ¿Por qué dijiste esto?